Muy buenos días a todos. Lo primero es dar las gracias al alcalde de Taspinedo por acogernos en su municipio, acompañado de la corporación municipal, portavoz, de la territorial y resto de personal de la Junta de Castilla y León. Venimos a ver el resultado final de una obra que visité hace poco más de un año, cuando estaba en el curso, y que hoy ya es una realidad importante, esta estación depuradora de aguas residuales de Taspinedo. Recordemos que Taspinedo tenía un vertido al arroyo de la Vega sin ningún tipo de depuración, lo que significaba llegar al final al curso de los ríos importantes en mal estado, lógicamente, de calidad de las aguas residuales. Y bueno, pues la Junta de Castilla y León, enmarcado en ese objetivo que tenemos de llegar a depurar la totalidad de las aguas residuales de todas las localidades de Castilla y León, pues puso en marcha este importante proyecto. Un proyecto financiado al 80% por la Junta de Castilla y León, ayudados también por fondos FEDER, y al 20% el ayuntamiento, al que le damos también la facilidad de pagar ese 20% a 25 años, que son durante los que la Junta de Castilla y León va a explotar a través de la empresa pública Sumacil esta instalación. Son dos millones de euros de una instalación importante, grande, una instalación que va a dar depuración a cerca de 4.000 habitantes equivalentes, es decir, a la población y a las industrias que se puedan instalar, y que, bueno, tiene los más modernos sistemas de depuración y una importante caudal de depuración admisible, hasta el punto de llegar a 65 metros cúbicos en una hora, es decir, quiero decir, una instalación muy relevante, que luego nos explicarán técnicamente cuáles son sus distintas características. Forma parte, repito, de una preocupación por la calidad de las aguas, de una preocupación por el comportamiento sostenible. Acabo de venir a hablar en un evento del biometano, de las energías renovables, es un compromiso de toda la sociedad, de las administraciones y también de todas, de las grandes y las pequeñas, como son los pequeños ayuntamientos, ayudados por nosotros, la Junta de Castilla y León, y por las diputaciones provinciales, con las que hemos suscrito también unos convenios para colaborar todos en esa depuración, que va a suponer hacer, pues, nada menos que 240 depuradoras grandes, con una inversión de 140 millones, y otras 1.200 pequeñas, con una inversión de otros 125 millones de euros. Por lo tanto, un objetivo muy relevante. Todas estas depuradoras están en distintos trámites de ejecución, de proyecto, de aprobación de convenios con los ayuntamientos, todas están en marcha. ¿En marcha, en obra o con carácter previo a la obra? Valladolid va a tener en torno a 103 depuradoras, plantas depuradoras, en este, en este, no sé si, a ver, 100, nada, nada, 103 con una inversión de 33 millones. Estamos hablando de unas 34 depuradoras grandes, con una inversión de 21 millones de euros, y otras 68 depuradoras más pequeñas, para las localidades más pequeñas, con una inversión de en torno a 12 millones de euros. ¿Cuándo vamos a terminar este programa? Este programa está en ejecución, y esperemos que pueda culminar en la legislatura próxima, hacia la mitad de la legislatura, podríamos tener el programa prácticamente terminado, o a punto de terminar, con un objetivo, repito, que pocas regiones europeas van a tener, que es que todas las aguas estén depuradas. Agradecer al Ayuntamiento, pues, lógicamente, la colaboración que ha prestado, no solo económica, sino también de gestión. Gracias. 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 Gracias.